Hola a todos, feliz vuelta de vacaciones, mes de septiembre, comenzamos por ADA para este curso 21-22. Daros la bienvenida a todos, daros las gracias por haber adquirido este kit y deciros que para este mes y para inaugurar curso se me ha ocurrido hacer esta agendita. Espero que os guste, ya veréis con qué pocos materiales está hecha y espero que os divirtáis tanto como yo haciéndola. Me ha parecido una buena idea porque yo creo que este año el COVID nos va a dar un respiro, así que vamos a poder apuntar un montón de experiencias y un montón de proyectos y un montón de cositas. Así que abrimos nueva temporada. Bueno, deciros que en el kit os irá, por supuesto, la agendita, el jornal, la plantillita MA41 y HDM51. Deciros que procuraré siempre mandaros estas dos plantillas, pero puede ser que se nos agoten y os mandaré las más parecidas posibles, las que vea yo más bonitas para el proyecto. También os irá el AN303, que es un color burdeos antiguo, os irá la Dora123, que es un oro osidado, os irá una pinturita premium, la 8014, que es un verde musgo, un verde hoja bastante bonito. Luego os va a ir dos pastas de relieve de la Savi Chic, una es la SR7 y la otra es la SR11. También os irá una servilletita, que os irá este aplique para colocar en la portada de vuestro jornal. Cosas que necesitáis que no os van a ir en el kit es geso blanco o un acrílico blanco, me da igual, o una chalqui blanca, vais a necesitar también, y un médium de cupás para pegar la servilleta. Nada más que esto, ¿vale? Esto no os irá en el kit. Bueno, deciros que yo ya tengo mi agendita preparada con una capita de geso, pero ya os digo que si no, con una pintura blanca, porque le he dado, porque como luego va a ir pegada la servilletita, ya sabéis que es mejor dar un fondo blanco para que el color no suba mucho más, ¿vale? Entonces, se lo he dado en la portada y en esta página, en la página primera, ¿vale? Que también vamos a pegar un trocito de servilleta, también le he dado aquí, aunque vamos a hacer otro tipo de trabajo, también le he dado aquí, ¿vale? Pero ahí es donde tenéis que tener vuestro geso, ¿vale? Delante, detrás y en la primera de la portada. Ya veis que aquí hay una zona verde, que yo me he cerrado con un poquito de cinta de carrocero, al igual que he hecho con los lomos, ¿vale? Los veréis muy bien, el lomo del... porque es estriado, lo veréis muy bien. Esto os lo cubrís con cintita de carrocero, así solo para que pintéis esta parte. También aconsejaros que con cinta de carrocero cerréis toda esta parte de las hojas, ¿vale? Las unís así un poquito y las cerráis para no ensuciarlo, si no, pues tendréis que ir con un poquito de cuidado. Así que es lo primero que voy a hacer yo, cerrarme esta parte para no ensuciarla, porque siempre de toquitearla puede haber algún problema. Voy a cerrarlo y empezamos con nuestro trabajo. Bueno, como ya tengo mi gesso sequito, vamos a continuar, vamos a empezar poniendo la servilleta, ¿vale? La vamos a poner en dos partes, ya os lo he dicho al principio, tanto en la portada como en esta contraportada de dentro, ¿vale? Ya sabéis que las servilletas hay que quitarle las dos capitas de blanco que trae, ¿vale? Aquí lo tenemos. Retiramos con cola de cupás. En este caso yo he elegido la mate. Lo vamos a poner bien orilladito, vamos a ir aprovechando bien, porque mirad, si sois aprovechaditas, vamos a poner en esta parte y la que os digo, pero mira, deciros que a mí, haciendo eso, me sobró para forrar un lapicerito. Lo digo por si luego lo queréis regalar. Si os sobra, os forráis un lapicerito y un detalle súper chulo. La agenda con el lapicero a juego, ¿vale? Bueno, pues lo centramos, ponemos bien justo a la línea donde se queda la cinta de carrocero. Si os es difícil verlo así y preferís quitar la cinta del lomo, pues la quitáis, porque como luego vamos a sombrear todo el orillo, pues sin problema lo podréis hacer, ¿vale? Lo sujetamos bien, una brochita plana y seca. Vamos un poquito. Igual que el papel de copas, lo bajamos, ¿vale? Desde el centro hacia afuera, vamos sacándole el aire, vamos adaptándola bien. Por aquí, por esta zona donde tiene puntitos la servilleta, si lo humedecéis bien, los acabáis eliminando, ¿vale? Como de aquí ya no se me mueve. Bueno, voy a dejar que se me seque y voy a ajustar todo el orillo con una lijita. Ya la tengo bien ajustadita. Voy a repetir la misma operación en esta portada. Quitaros la cinta de carrocero, si queréis, ¿vale? La que hemos puesto para, la que yo he puesto para tapar aquí, para que no me manche esta zona verde de gesso, si queréis la quitáis, por si os da miedo montaros con la servilleta. De todas maneras, ya os digo, como vamos a sombrear un poquito, no va a haber ningún problema. Bueno, voy a aprovechar esta zona de aquí y vamos a ir pegando. ¿Vale? La misma operación. Yo me suelo dar una capita por abajo también y luego pegarla al igual que el papel de arroz, pero ya sabéis que las servilletas son muy porosas, así que si simplemente le queréis dar por arriba e ir adaptándola, también fenomenal, ¿vale? Además, si tenéis alguna alumna que no sea, que esté acostumbrada a hacerlo, que no sea muy mañosa, quizá con estas dos manos a peligro de que se le rompa, ¿eh? Sabéis que las servilletas son porositas y no necesitan... A mí me gusta más darle así. Por eso de todo, esta zona de puntitos desaparece cuanto más humedecida está. La zona de puntitos que llevan todos los orillos, las servilletas, desaparece mucho más fácil esa zona. Bueno, pues lo mismo, le daré, se secará y lo ajustaré con la lijita. Ya tengo las dos caritas forradas con la servilleta. Lo que os he comentado, si sois aprovechaditas, os va a sobrar, incluso si queréis poner algún detallito más por alguna hoja de dentro y si os apetece, a ver qué he hecho con él, lo que os he enseñado. Forrar un lapicerito, un bolígrafo y os llega para dos y tres lapiceros, si queréis aquí, ¿eh? Porque es tan pequeñito lo que usáis, así que si os apetece completar vuestro trabajo, ahí lo tenéis. Bueno, pues vamos a continuar. Voy a empezar a poner las pastas necesarias de aquí para que se nos seque. Al principio creo que no os he dicho, porque a veces voy demasiado rápido, esta agenda trae una gomita, ¿vale? Yo me la he cortado, me la he cortado, ¿vale? Bueno, vamos a poner las pastas necesarias. Plantilla, HDMA41, ¿vale? Yo tengo aquí una empezadita ya de este trabajo que hice. Si os apetece, os la pegáis con adhesivo en spray para plantillas, si no, no es necesario, ¿eh? Porque la pasta, la Xavi, pesa mucho y a la primera que le deis se va a quedar bastante bien adaptada la plantilla, ¿vale? Una pasta pesada. Entonces, lo vamos a hacer con este color rosa empolvado, tan bonito. Le vamos a dar por todo. Una espátula. Mira, os ponéis esta línea donde ya marca el resto de la plantilla. Os la ponéis justo donde acaba, ¿vale? Donde acaba, donde acaba, donde empieza, ¿vale? Ya el lomo del libro. Os la ponéis ahí y así sabéis que no os vais a pasar al lomo, ¿vale? Y lo que os decía, a la primera que pongáis así, ¿veis? Xavi es tan pesada que ya no se os va a mover la plantilla. Pero si no, lo que os digo. Un poquito de adhesivo en spray para plantillas de Cadence. Vamos a levantarla. ¿Veis? Esta plantillita que hace como un efecto paja rota o no sé cómo decir muy bien, malla rota. Ahí la tenéis. Bueno, voy a aprovechar a la lavarla, vosotras también, y lo dejamos secar. Bueno, bien, bien sequita ya la Xavi Chic. Está, ¿vale? Para pintar, aseguraros de que esté bien sequita. Me voy a, como lo vamos a pintar en verde y blanco, voy a volver a proteger el lomo, ¿vale? Para no ensuciarlo. Vale, me quito la cintita, lo protejo. ¿Vale? Así. Vale. Ahora, con el color de Premium, con este verde, con el 8041, 8014, perdonadme, un poquito. Y, bien, con un poquito de gesso, si le habéis dado gesso o si le habéis dado el acrílico blanco para prepararlo de la servilleta o con chalqui, ¿vale? Con un poquito también, vamos a hacer unas pequeñas aguas para que no nos quede un verde muy compactado, ¿vale? Que nos haga un poquito más de naturalidad. Ahora bien, como queráis, ¿vale? Con una brochita o con una esponjita, ¿vale? Con los dos os irá bien. Con una brochita podéis ir haciendo, ¿vale? Pequeñas como tablillas, por así decir. Un poquito el blanco, difuminar de un corrito a otro, ¿vale? Si os gusta que os quede más clarito, pues abusar un poquito más del blanco. Que os apetece un poquito más oscuro, pues abusamos un poquito más del verde, ¿vale? Si no, con la esponjita, pues eso, que quizás es más rápido. Además, siempre como que deja un poquito de texturilla. Vamos a hacer nada más que ir haciendo corritos, ¿vale? Corritos. Difuminar bien el paso de un color a otro, que no nos quede muy agresivo, ¿vale? Así le daremos. No le daremos una capa muy gorda, ¿vale? Solo una capa, más bien tirando a fina, con lo cual no abuséis mucho con la esponja, porque después tenemos que lijar para que nos aparezca el rosa del Savi Chic, ¿vale? Así que procurad no darle una capa gruesa, que si le dais una capa gruesa, lo más que puede pasar es que tengáis que lijar un poquito más, ¿eh? Y si no, también, si os apetece darle cera transparente, entre la Savi Chic y la pintura, si os apetece darle cera, pues también, ¿vale? También os quita el trabajo de lijado. Pero vaya, con esta capita fina, luego ya veréis que bien, como tiene volumen generado de Savi, y saldrá muy bien el color. Estoy a vuestro gusto, pero el paso de un color a otro, por favor, bien difuminadito, ¿eh? Pues así, así más o menos, ¿vale? Ahora lo dejaremos secar bien, 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 y lijaremos. Bueno, mientras dejamos que se seque el paso anterior, y aprovechando que nos hemos echado en un platito blanco y verde, os cogéis vuestra medallita también, y vamos a hacer lo mismo. Esta vez lo haré con un pincel destarcido, de estos de cerda, durito, así en plan, también, haciendo como corritos más blancos y más oscuros, ¿vale? Pues ya lo tenemos, vamos a dejar que seque todo bien y continuamos. Ya está muy sequita nuestras pinturitas, vamos a lijar, vamos a sacar la pasta rosa que hemos puesto abajo, la Savi Chic, y lo haremos un poco al gusto de cada cual, ¿vale? Si os apetece que aparezca mucho, poco, bueno, según lo vayáis viendo, ¿vale? Vamos a ir lijando. Bueno, ya lo he elegido. Lo he lijado, lo limpiaremos muy bien, todo el polvito que nos haya quedado. Yo este es el contraste que he sacado, a vosotras si os gusta, pues podéis sacar un poquito más. También nos limpiaremos bien la mesa, retiramos la lija. Ahora, con la misma plantillita que hemos hecho la parte de atrás, lo de la pasta, esta que parece como una red rota, la vamos a poner encima de la portada, ¿vale? Lo ponemos así, un poquito del AM303, este burdeos antiguo tan bonito. Un poquito, no hace falta mucho, un poquito, vamos echándonos un pincel de estos redonditos, de cerda. Vamos a hacer un sombreado, a ver dónde está la mía. No vamos a llegar a ocultar todo el papel, no se lo vamos a hacer por todo, sino como rotos, ¿vale? Pequeñas partes que entran y que salen como del alrededor, ¿vale? Es como esta parte central se queda más limpia, ¿vale? Y solo unos poquitos. Bueno, ahora cuando me lo veáis hacer, lo vais a ver más claro. Lo mismo, si os apetece, os la sujetáis con adhesivo en spray para plantillas, si no, un poquito con la manita. Cogeremos, descargaremos bien en un papel secante, porque la intención es de que nos quede sombra, ¿vale? No pintado, sombra. Lo haremos de forma en concreta. Que no nos quede muy recto. Me refiero a que no hagáis una línea recta, ¿vale? Sino un poco entrando, saliendo. Ya veis que cargo súper poco, descargo un montón. Para el efecto sombra, simplemente. Sombra. Voy a mirar a ver qué tal. Pues yo creo que es suficiente. ¿Lo veis? Suficiente. Le da unos toques, así alrededor, entrantes, salientes. Lo dejamos, no guardéis esto, porque luego lo vamos a volver a usar. Bueno, vamos a hacer el lomo, ya que lo tengo y tengo la brochita manchada, vamos a hacer este lomo, ¿vale? Ya quitáis esta cinta de carrocero. Seguramente se os llevará un poquito de papel kraft la cinta de carrocero, pero bueno, sin problema. Pintamos el lomo. Luego ya haremos las sombras de alrededor. Ahora de momento vamos a hacer, vamos a pintar, porque nos falta aún más decoración, tanto en la parte delantera como trasera de nuestra agenda. Pero vamos a pintar estas zonas. Antiquinpain, además, seca súper rápido. Ya sabéis que la podéis utilizar, pues como hemos hecho ahora pincel seco con la plantillita. Podéis teñir madera con esponja o con una brocha. Para el sombreado que haremos después, como pátina de dar y retirar. La verdad que son pinturas súper chulas y para un montón, un montón de aplicaciones. Bueno, lo pintamos bien. Como ya estará sequito, vamos con la parte de adentro. Mirad, en la parte de adentro, este color Antiquinpain, lo tengo puesto, ya veis, en la solapita. Ya veis que aquí viene un sobre. Lo tengo puesto en la solapita. Esta plantilla de las letritas. Y también le di a este verde porque me parecía que con el conjunto de la agenda quedaba un poco chirriante. A lo mejor a vosotras os gusta. Pero si no, con la misma Antiquinpain lo vamos a pintar. Me voy a poner cinta de carrocero aquí para no manchar este. Mirad, la cinta de carrocero también es verdad que si la ponéis así, claro, está muy muy adhesiva. Pero si os lo pegáis varias veces contra la ropa o contra lo que fuera, pierde un poquito de adhesión. Y luego os es más fácil, por si no queréis, por ejemplo, que aquí sobre el papel kraft os lo levante un poquito. Bueno, ya lo tengo pintadito. Mirad, ahora para la solapa, bueno, soltáis el cordoncito que viene. Este lo levantaremos. Lo mismo, poneros cinta de carrocero. Si no os queréis pasar de lo que es el sobre, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo. Lo pegamos un poquito sobre la ropa, así pierde ya adhesión. Vale, un poquito por aquí, así. Bueno, la plantillita, HDM de letritas, lo ponemos, ¿vale? Nos va a salir frase entera, entonces pues un poquito lo que más os guste. Y lo mismo, sombrita, ¿vale? Un poquito. Esto es rápido, además, con el pincel haciendo círculo, rápido, con un poquito se tiñe. Mirad, ya lo tengo, ¿vale? Ahora para la solapita, pues por ejemplo, con un folio, con un papel de estos secante, para no mancharos y pasaros a la zona de letritas, os lo ponéis así, lo bajáis y aquí lo mismo, o cinta de carrocero o un poquito de papel, ¿vale? Para que solo pintéis la solapa. Vamos. Vamos. Bueno, pues ya lo tenemos. Vamos a sombrear esta solapita, aprovechando que tenemos esto sucio. Una sombrita así, ya veis, que no he vuelto a cargar, ¿eh? Que con lo que me ha quedado de pintar esta solapa, le estoy dando la sombra del borde. Luego este proceso también lo haremos en la cara principal y posterior del yugnal, ¿vale? Bueno, pues por dentro ya lo tenemos terminado. Luego vosotros le podréis poner una etiquetita con un nombre, si lo queréis personalizar, una pequeña foto, lo que queráis, ¿vale? Bueno, podemos quitar ya todas estas cintas. ¿Veis? A ver, ahora se ve un poquito más limpio. Lo tenemos terminado. Bueno, voy a... Este está un poquito más fresco porque al ser tela y empaparme más producto, esto está un poquito tierno, se me va a secar menos que nada. Mientras tanto voy a limpiar esta plantilla y vosotras también para seguir por delante. Bueno, vamos a continuar con nuestra portada y contraportada. Yo creo que esto ya estará seco, pero si no, por si acaso, lo que voy a hacer es poner un papel secante para que no me ensucie esto de aquí. Y si ya estuviera algo tiernito, pues ya mancha el papel en vez de mi trabajo, ¿vale? Bueno, lo coloco así. Mirad, lo que vamos a hacer es colocar estas letritas con la Savi Chic, el color 11, que es un verde menta súper chulo. Vamos a poner unas letritas también, no de manera recta. Ya veis que por aquí salen a hacer un poquito de curvas, ¿vale? Con naturalidad, de este orillo para acá y en la parte de atrás lo mismo, de este orillo hacia allí, ya veis de manera totalmente desgarrada, ¿vale? Venga, pues vamos con ello. Pero... La espátula... Vamos... Bueno, ya veis lo que os comentaba de desgarradito. No importa que unas estén más llenas, otras a medios llenar, ¿vale? Bueno... Lo tengo. Ahora, en cuanto se me seque, vamos por la cara posterior. Vamos con la contraportada. Ahí. Aquí la tengo, mirad. ¿Veis? Pues vamos a dejar que seque bien. Ya tengo secas mis dos caras. Vamos con el sombreado. Otra vez con Antique in Pine AN303. Lo mismo de antes, ¿eh? Pincelito de estos redonditos de cerda. Descargadito, ¿vale? También lo podríais hacer con una esponjita, ¿eh? De entintar. Estas así, estas son las que ven de Cadell. Son... Vienen un paquete. Yo me las voy cortando, que tienen esta parte dura y esta parte de poro de esponja muy cerradito. La verdad que vienen para entintar. Igual que hacen la gente de Scrap, pues con esto es lo mismo. Y vais súper rapidito, mirad. Es así. Como entintando, entintando. Y si no, con el pincelito, ¿eh? Si no tenéis de este tipo de esponjas, porque las que son las que podemos comprar en los chinos o así que tienen como agujeritos, por así decir, nos queda el entintado igual, ¿eh? ¿Veis? Inclinamos un poquito. Como secar rapidito, es un poquito, lo podemos dar a la otra parte. Aprovechar y le dais a estos cantitos, así, ¿vale? Para que queden también más oscuritos. A ver, en este... Ahí, bueno. Vamos. Intintando. Un poquito. Suficiente. Bueno, los envejecidos ya sabéis que es como todo. Como los brillos. A unos nos gustan más, a otros nos gustan menos. Así que cada una... ¿Vale? Este orillito que separa el lomo del color también. Un poquito esta transición. Bueno, ya está. Pues vamos por el último paso. Último paso. Tengo por aquí mi medallita. Tengo una espatulita de estas que hacen un poquito así de curva. Oro. Me lo voy a echar en un papelito. Vosotros si queréis en un papelito albal o en alguna cosita así. Bueno, a mí es que me es cómodo que esté plano, ¿eh? Para lo que voy a hacer. Por eso no me lo he echado en el plato, ¿vale? Porque me es cómodo que esté plano. Con una miseria nos va a valer. Un poquito, poquito. Entonces, lo estiramos con lo que nos coja de aquí abajo. Que siempre os lo digo. En muchas de las técnicas. Le vamos a dar un poquito a la medallita. Así. Un poquito que le realce un poquito de brillo. Y ahora por todos los orillos, ¿vale? Así un poquito. Que nos quede de manera inconcreta. ¿Vale? Un poquito así. En algunos sitios nos quedará más. En otros menos. ¿Vale? Un poquito por este filo. Le voy a dar también a este lomo unos toques. Así. ¿Vale? Como desgarrados. Este efecto como si el oro fuera lo que estuviera debajo y el color por encima. Este efecto desgastado, desgarrado. Vamos con la parte de detrás. Vamos con la parte de detrás. Lo que os apetezca meteros. Si le queréis dar unos toques más por el centro o no. Lo que os apetezca. ¿Vale? Si no, con el del orillito le vale, ¿eh? Pero vamos, si os gustan mucho los brillis, brillis. Lo podéis hacer así. Bueno, yo le voy a dar la vuelta, pero vos tenéis que tener cuidado porque estará fresquito, ¿vale? Pero le voy a dar la vuelta para poder terminar, para poder pegar la medallita. Mira, le voy a poner este más limpio, así. Ahí. Un poquito de cola block. Un poquito a poquito y en el centro, porque esta medallita no pesa nada, nada. Va contra la servilleta que está porosita y va a pegar súper bien. ¿Vale? Pues donde más os guste. Un poco más arriba, un poco más abajo, más centrado. Ahí pegado. Sabéis que la cola block es rápida, pega de maravilla. Y para un apliquito así, pues no necesitáis tanto. ¿Vale? Lo voy a levantar con cuidado. Ahora voy a quitar la cintita de aquí. A verlo más limpio. Vale. Pues este ha sido nuestro trabajo, ¿vale? La portada. Lo de dentro. Ya veis que páginas tenéis un montón si quisierais seguir decorando. Espera que se me quede un poco de cintita de carrocero aquí. Y la parte de atrás. Ya veis, sencillito, conjuntadito, como ha sobrado servilleta. Como os ha sobrado un montón de pintura, de dorado, las plantillas. Aún podréis seguir decorando hojas de vuestro jornal. ¿Vale? Así que os invito a que lo hagáis y que me lo enseñéis. Bueno, espero que os haya gustado mucho. Y hasta el próximo mes con otra sorpresa. Hasta luego.